Como el suelo es escaso el que queda disponible, aportar del resto de instituciones que están en la zona, ya activas en Bahía de Cádiz, todo el suelo que tienen disponible y toda la capacidad que han demostrado para movilizar suelo para uso industrial. Es decir, no es un uso que sea industrial, podamos decir, común, sino que aporta un valor añadido. Se trata de unir incentivos fiscales, comercialización de la red logística, incentivos y atractivos del parque tecnológico y una dotación de los suelos del puerto de Cádiz teniendo en cuenta la modernización que se ha producido en el puerto. De todo el potencial que tiene esta zona sur de Europa y la Bahía de Cádiz en concreto, en temas de innovación tecnológica y de actividad logística, aprovechar todas estas capacidades para dinamizar todavía más la actividad de creación de empleo y la propia actividad económica. Que nos vamos a cejar en que la inversión se mantenga en la Bahía de Cádiz y que demos respuesta a una necesidad real y al mismo tiempo los suelos que pongamos a disposición y con la comercialización para los empresarios tenga elementos que lo diferencien de otros suelos en otras partes de esta tierra nuestra. Gracias.